¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Siento grabar este vídeo un tanto tarde Supongo que vosotros lo estaréis viendo a una hora más decente Pero yo lo estoy grabando un pelín tarde Prácticamente son ya Las 2 y 10 de la noche Las 2 y 10 de la noche, de la madrugada Estoy grabando este vídeo Una madrugada De jueves a viernes Y bueno, si veis que miro mucho para allí Es porque estoy mirando la tele Y están dando la película del señor de los anillos Las 2 torres Que no me había enterado de que hoy la daban en la tele Y cuando la he visto Prácticamente Me he enterado y me he perdido Gran parte del principio de la peli Pero bueno, es lo que pasa Que a veces uno no sabe cuando dan Una película, serie o algo Que a uno le gusta y tal Pero bueno Y bueno He salido a pasear hoy por la noche Que es la tercera vez que salgo a pasear Y cuando he vuelto sobre las 12 y media De la noche Es cuando Que es la hora en la que empieza La que se avecina He visto en este canal En el que es la uno De toda la vida Pues están dando pues La película esta Que si hubiese sabido Que la daban desde un principio No hubiera salido a pasear por la noche O como mucho Hubiera salido a pasear El rato en el que daban la peli Pero bueno Dicho esto Que no vengo a hacer A hablar en este vídeo De que he salido a pasear hoy por la peli Sino porque Gracias nuevamente A un amigo Vale A un amigo Compañero Conocido Del cual Ya hablé Ya hablé Que el fin de semana pasado Me compró la bebida De la Calpis Y la Doctor Pepper Pues me ha comprado En el día de hoy Otra bebida Que por fin Por fin Ya puedo dar por finalizado Ahora lo veréis Las bebidas De la marca de Chupa Chups Con esta Ya las tengo todas De hecho La estáis viendo ahí al fondo Vale Tengo por fin La bebida de Chupa Chups De sabor a naranja Que en un principio Era Una de las más fáciles De conseguir Pero se me ha ido Complicando un poco Pero por fin la tengo Joder Por fin la tengo La he puesto en la nevera Bueno le echo en el congelador Para que esté un poquito fría Porque cuando he llegado aquí Pues ya estaba caliente Y tal Así que bueno Debe de estar Lo suficientemente fría Como para poder Probarla ya En este video Chicos y chicas calientes Voy a traer aquí El vaso Vale El vaso aquí El vaso calleja Y la bebida Que madre mía Tenía ganas Ya por fin Me la quito de encima Literalmente La única bebida Que me queda por probar Bueno no probar Sino volver a probar Porque hace tiempo Que no bebo Es la bebida de guaranaca Que es una bebida De Brasil Que yo de pequeño Bebía mucha esa bebida Me gustaba Está buena Y tengo ganas De volverla a tomar Igualmente Pero de momento No la he podido conseguir Pero cuando la consiga Pues ya Haré alguna foto Para Instagram De la bebida de guaraná Y un video Para aquí Para el canal Que no sé Si hace años Si la probé Y la traje al canal Es que no me acuerdo Tantos videos Probando cosas Y tal Que ni me acuerdo Pero bueno Aquí la tenemos Vale La bebida de chupa chups De naranja Vamos a abrirla Madre mía Que ganas tenía Sinceramente De terminar ya Con las bebidas De chupa chups Y bueno Aún me quedan Muchos productos Vale Que ya he hablado En un video Creo que al respecto De ello Pero poco a poco Vale Poco a poco A ver un momento Voy a oler Bueno El color Bueno Típico color Así Que parece Una fanta No sé Qué deciros Este es agua Naranja Se me hace raro Me recuerda A la bebida trina O algo así Pero no sabe No sé Un sabor de naranja Un tanto raro Curioso No sé Me sabe raro Me sabe literalmente Un poco raro Pero bueno Está buena Sí Pero Esta creo que Junto con la de fresa Que ya lo dije y tal Creo que es de las que menos me gustan Esta también No me gustan demasiado Es un sabor Un tanto peculiar No está malo Vale Está Se puede beber Pero Creo que sin lugar a dudas La de cereza Y la de sandía Son las mejores para mí Ahí Voy a poner un poco más Chicos y chicas Calleja Y lo vamos dejando Sé que es un video cortito Pero ya sabéis que A la hora de mostrar Estos productos O de probarlos Normalmente Intento que Los videos sean cortos Aunque a veces Me extiendo Y los alargo mucho Bueno Peculiar Yo creo que es como El sabor de naranja Como la trina O algo así Y si no fuera de eso Pues No sabría No sabría deciros a qué Pero yo creo que Tiene que ser Algo parecido a eso Sin más chicos y chicas Calleja Ya sabéis Bebía de chupa churros De naranja He completado Todas las bebidas De chupa chups De sabores No sé si existirá Alguna más Algún otro sabor O si con el tiempo Puede ser que hagan más sabores No tengo ni idea Pero he probado Todas las que he visto En la tienda En los mercados Y tal Así que es lo que hay Sin más Voy a dejar el video por aquí Si os ha gustado Si habéis venido Este tipo de bebidas Y tal Pues ya sabéis Como siempre Darle a like O a me gusta Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis Suscritos Compartid el video Dejad comentarios De cualquier tipo Siempre con respeto Activad la campanita De notificaciones Para estar atentos A los videos Que suba al canal Ya sabéis Que es completamente Gratuito Gratis Nos cuesta nada Y lo podéis hacer Si queréis Y si no Pues no lo hagáis Que no pasa nada Ni hay ningún problema Sin más Me despido Y nos vemos En el próximo video Chicos y chicas Calleja Que espero Que en los próximos videos Pueda conseguir Poco a poco Los productos Que me faltan Que antes de finalizar Los voy a repetir Me falta La tableta de chocolate En squeak La tableta de chocolate En sleigh De lion o león O como se llame Que Porque hay unos cereales Que se llaman así El tacaolat De vainilla y galleta Que estas tres cosas Que acabo de nombrar Están en un centro comercial Que lo he visto Justamente esta tarde Espero poder conseguirlo pronto Y también Me faltaría Por probar La bebida De guaraná Bueno De volver a probar La bebida de guaraná Como he dicho Al principio del video Y los tres helados Maxibon Que son El de Jungli O Jungli El de Warfle Que es como un gofre Y el de Cereal Remix Y por eso Ya habré probado Todos los productos Que tengo En mente Ahora si me despido Y hasta el próximo Video chicos y chicas Calleja Adios